Mi nombre es Marisol Sánchez, soy técnica radióloga, desempeño la labor como jefa de expertos técnicos. Salud Digna es una empresa que asegura la calidad de estudios a nuestros pacientes y tratamos de llegar a lo más lejos posible para poder brindarse el servicio. Mi nombre es José Asael Castro Sánchez, soy médico radiólogo responsable del área de imaginología para Salud Digna. Salud Digna es una institución de salud privada en México que tiene como misión la atención y el otorgar accesibilidad a la gente de bajos recursos o de escasos recursos a estudios de salud. Estudios de salud los cuales son muy enfocados hacia la prevención porque sabemos que la prevención es lo más cercano hacia evitar una enfermedad. Entonces, Salud Digna existe con toda la intención de proveer accesibilidad a servicios de salud a todos los mexicanos y Nicaragua. En Salud Digna tenemos tres pilares principales. La primera es una calidad en la atención y en los servicios que otorgamos. Dos, tenemos precios disruptivamente bajos. Y tres, los tiempos de entrega más cortos del mercado. Actualmente, en el 2020, atendimos 15 millones de mexicanos y esperamos atender en el 2021 cerca de 18 millones de mexicanos. Todo esto a través de las clínicas que están instaladas en toda la República. Dentro de nuestras funciones no solamente está entrenar a los técnicos radiólogos, sino crear procesos, llevar indicadores de estandarización de nuestros equipos, garantizar los controles de calidad, que se realicen los controles de calidad para que no solamente depende del técnico en la realización, sino que también nuestros equipos cuenten con todos los criterios para poder operarlos. Otro de los indicadores es el monitoreo de los protocolos. O sea, que no existe ninguna modificación por parte del técnico. Si existe alguna falla en el equipo que esté afectando esa estandarización, también nosotros nos encargamos de eso. La realidad es que el operar 22 razonadores distribuidos en toda la extensión del territorio mexicano, que es muy grande, es fundamental garantizar la estandarización de todos los protocolos. Y el trabajo de los más de 80 técnicos radiólogos que trabajan con estos equipos, es un reto especialmente muy complejo el poder centralizar la administración de todos estos equipos y poder garantizar que lo que se haga en los 22 razonadores, en los 22 equipos, sea lo mismo. Sea lo mismo, con la misma calidad, con el mismo protocolo y el mismo entregable. Antes, pues la verdad es que íbamos a pie, visitando cada uno de los razonadores. Teníamos el reto de la extensión del territorio mexicano y de la localización de los equipos, de las clínicas. Teníamos que estar acudiendo a cada una de todas las clínicas para validar que los protocolos instaurados sean los correctos. Además de que los médicos radiólogos, pues ellos tenían todo el manual de protocolos o tienen el manual de protocolos dentro de sus documentos como tal. Y ellos daban la opinión clínica de la existencia o de algún faltante de alguna secuencia. Sin embargo, el ir caminando a pie para poder garantizar la estandarización de protocolos, pues era uno de los retos más importantes antes de establecer o de utilizar la herramienta IPM, que fue en el septiembre del 2020. Nuestro gran reto de inicio, antes de IPM, era la distribución. Que todos los equipos contaran con los mismos protocolos. El no contar con los mismos protocolos, pues dejaba a que el técnico hiciera esos protocolos a su manera, se puede decir, que no estuvieron bajo un régimen de calidad. Entonces ese era nuestro gran reto, de poder que todos los resonadores contaran con la misma estandarización. Nosotros antes de IPM, nosotros tendríamos que trasladarnos o enviarnos otros un dispositivo que se tendría que instalar. Eso nos retardaba en cuestión de tiempo. Ya que el envío, pues el paquetería, si se llega a retrasar, nosotros al momento de aperturar un nuevo servicio de resonancia, tenía que trasladarse la persona especialista o en caso que no pudiera, pues posterior a los días que se aperturaba, pues se mandaba ese disco, entonces ya estábamos atrasados en la instalación de protocolos. De hecho, como nosotros estamos al control de los indicadores del técnico radiólogo, nosotros nos podemos visualizar si existe alguna modificación por ellos. Entonces la plataforma me notifica cuántos nuevos protocolos existen y cuántos han sufrido alguna modificación. Entonces esas alertas que me lo da por clínicas o por protocolos. Entonces existe esa manera. Si yo quiero ver por protocolo, pues me dice cuántos acumulados de todos los resonadores han sufrido una modificación. O si me voy a un sitio en específico, yo ya podría darle un retro al técnico para poder decir que no se haga una modificación. O también pasa que dependiendo de la patología del paciente requiere algo extra y por eso se hizo una modificación. Entonces eso nos ayuda mucho a estandarizar nuestros protocolos o más bien optimizarlos. Si nosotros notamos que un cierto protocolo ya establecido se le está agregando una secuencia más, nosotros tenemos la oportunidad mediante la plataforma Notifica. Este protocolo ha sufrido varias modificaciones con una cierta secuencia en especial. Nosotros lo consideramos, lo analizamos con nuestros médicos radiólogos para ver si lo agregamos a este protocolo como algo nuevo. Entonces eso sería lo que nosotros hemos visto y que es de mejora para nosotros. Desde el que estén los protocolos completos, así no omitimos secuencias que el paciente requiere. Entonces no dejamos, nosotros nos podemos dar cuenta si el técnico omitió o no una secuencia que a lo mejor le puede haber servido a nuestro paciente. Y sí, claro, el error también de que si lo hacemos de manera manual en el equipo, pues también podemos sufrir errores humanos. Entonces aquí lo que hacemos es, se centraliza en un solo resonador, se extraen todos sus protocolos ideales, creamos la biblioteca dentro de IPM y la distribuimos en el resto de los resonadores. IPM nos ayudó a la centralización de la administración de los protocolos. Cada semana tenemos indicadores institucionales en los cuales la estandarización es uno de los más importantes. Y nosotros garantizamos con ayuda de esta herramienta que el 100% de los resonadores cumplan con los protocolos adecuados y estandarizados para todas las 22 resonancias. Nosotros garantizamos que los protocolos que ya tenemos determinados satisfacen calidad de imagen, número de secuencias, tipos de secuencias, caracterización de las diferentes enfermedades. Y eso, el tener centralizado toda esta administración garantiza que el estudio para cada tipo de paciente, para cada tipo de región sea el adecuado y que sea en beneficio para poder llegar a un diagnóstico. La eficiencia de poder administrar de manera centralizada y en una computadora, pues nos evita gastos de transporte, tiempo. El mismo software nos ayuda con notificaciones. Cuando un protocolo es modificado, nos ahorra tiempo. Es decir, nos hace más eficientes en todos los sentidos. Actualmente tenemos instaurados 80 protocolos. 80 protocolos en todos los resonadores que tenemos. Y bueno, nuestro tiempo de entrega para el estudio de resonancia magnética es de 4 horas. Es decir, el paciente sale de la sala o sale del resonador y en 4 horas tiene que tener disponible su resultado en internet o físicamente en la clínica. Considero que el utilizar herramientas como IPM para poder dirigir y manejar instituciones de salud con diferentes o con múltiples sitios a distancia, pues eso nos hace siempre más eficientes y poder garantizar un estudio adecuado hacia los pacientes. Y todo eso nos ayuda como institución, nos ayuda al crecimiento, nos ayuda a la expansión y nos ayuda a que cada día más mexicanos confíen en salud digna, confíen en lo que estamos haciendo y que sobre todo estamos otorgando salud hacia la población. Ahora con IPM podemos garantizar que todos nuestros equipos dan el mismo servicio, es la misma calidad bajo los mismos protocolos. Al ser protocolos totalmente completos, que no estamos limitados a cualquier tipo de secuencia que nos puede dar la patología, pues vamos a lo mismo. El garantizar que todos los equipos cuentan con los mismos protocolos validados por nuestros médicos radiólogos creo que sí nos ayuda muchísimo porque puede existir el error humano de que un equipo no tenga los protocolos estandarizados. Ahora con IPM aseguramos que todos cuenten con los mismos protocolos estandarizados. A mí lo que me gusta de IPM es que me da la seguridad de no tener miedo al crecimiento, de decir, vamos a crecer el próximo año exponencialmente en la modalidad, pero estoy seguro que en todos los equipos que instalemos podemos trabajar de una forma estandarizada, garantizando calidad y un diagnóstico adecuado hacia el paciente. Ahora pues con los 22 equipos y con los que vienen el próximo año, creo que pues va a ser una gran ventaja poder contar con IPM, que contamos con él más bien y que podamos distribuir fácilmente en cuestión de segundos. Para el 2022 es un número que nos sentimos muy orgullosos de decir, vamos a contar con 40 clínicas más, las cuales se aperturirán todas a lo largo del año y bueno, queremos, tenemos planes de expansión internacional predominantemente hacia Centroamérica y bueno, el poder contar con estas herramientas nos da la seguridad y la confianza de poder garantizar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que lo estamos haciendo a favor de la gente y de nuestros pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!